Se iniciamos el verano y nuestro extranjero no podría dejar pasar el sol para perderse en Tiquicia. No sé decirle esa dirección. En la escuelita, ¿cómo hacen las pesadas ballenas para saltar sobre el agua? Es cierto que los zonfilotes velan a sus muertos. ¡Siga las promesas de los periodistas de nuestro programa porque usted será testigo! Yo prometo... ¡Uy Dios mío, qué embarcado! ...el cumplimiento de sus deseos. Perdió su mano, pero no el talento con la guitarra. Esta es la cruz del milagro de Leo. Esto y más hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Informe 11. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Y yo muy feliz porque Lucina, semana de vacaciones, y cómo se me hizo eterna. Bueno, pero gracias a Dios que ya te tenemos de vuelta, ya te extrañamos. Gracias. Y nos alegra muchísimo de que ya Nati nos acompañe otra vez, después de unas merecidísimas vacaciones, después de mucho trabajo, ya la tenemos de vuelta para los que nos habían preguntado. Así que aquí la tienen sana y santa. A Maldita está en perfecto. Gordita, pero sana y santa. Moviéndose mucho. Vieron ahora el maquillaje y cómo estaba esa mujer. Parecía que estaba jugando fútbol. Es que ella sabe que tiene que trabajar. Y le encanta. Así es que gracias de verdad por recibirnos en sus hogares. Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo le habrá ido a todo el mundo en esta transición de año y al pobre perdido en tiquicia? ¿Te acuerdas? Sí, 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 por supuesto. Yo no sé, yo creo que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el tico es muy buena gente, es muy gentil, entonces yo creo que se perdió, pero le ayudaron nuevamente. Y es que nuestro extranjero, canario, perdido en tiquicia, se enrumbó en la tarea de perderse en busca del museo de los niños. ¿Qué les parece? Bueno, me parece bien porque además lo hizo con mucha energía. Eléctrica, eso sí. ¿Cómo está eso de la energía eléctrica? Pero ya además nos cuenta que hizo un queque. Qué rico. Bueno, yo creo que lo mejor es que veamos toda la nota para poderla entender. Vamos a ver cómo le fue a perdido en tiquicia. Hoy en día nadie se sorprende al encontrarse una de estas farolas por la calle. Pero no se piensen que nos han iluminado durante toda la vida, pues llevan con nosotros apenas 200 años. Y fue ahí, a principios del siglo XIX, cuando la energía eléctrica iluminó por primera vez una ciudad. Pero, ¿saben ustedes cuáles fueron las tres primeras ciudades en tener alumbrado público por energía eléctrica? Hagan sus apuestas en casa. Yo voy a preguntar por aquí, por la calle, a ver quién sabe la respuesta. Enseguida les doy la solución. En el mundo, en... Uy, ahora sí me la puso difícil. Estados Unidos y Inglaterra, ¿fue? ¿Dónde fue? No sé, en su historia, yo no me podría decir. Yo creo que fue en Nicaragua, que puede ser San José. No, todavía no la he visto en clase. Podría ser Nueva York. Yo le digo que San José fue la tercera del mundo. Puede ser cierto. Usted me lo dice, le creo. La semana que no fue en la primera. Me parece increíble. Por lo que vimos, no mucha gente conoce este dato. Y sí, es cierto. La tercera ciudad del mundo en tener alumbrado eléctrico público fue San José, un 9 de agosto de 1884. En el barrio de Aranjuez, alrededor de las 6 y 15 de la tarde, muchos costarricenses se reunían para ver el primer alumbrado público del país y el tercero del mundo. Curiosidades, aparte, yo sigo con mi tarea de llegar a los destinos que me propongo solo con las indicaciones que me den ustedes en la calle. Y hoy me encuentro aquí, en el Parque de la Merced, y quiero llegar hasta el Museo de los Niños. ¿Será que lo consigo? El Museo de los Niños. De la Negra, que va a 500 metros, y ahí está el Museo de los Niños. De los antiguos, este, parada de buses de heredia, 100 metros al este. A ver, señora, yo estoy perdido en tiquicia y ocupo llegar desde aquí, el Parque de la Merced, hasta el Museo de los Niños. ¿Cómo hago? Ah, eso es un queque. Un momento, un momento. Dijo, ¿un queque? No se referirá a esto, ¿verdad? Creo que antes de continuar, voy a investigar un poco sobre qué significa esa expresión de, eso es un queque. ¿Has algo muy fácil? ¿Qué hacen para el cumpleaños? Es algo muy fácil. ¿Eso es un queque? Que están muy buenos, es bueno que leí. No sé si es, si es este, un hombre o una mujer que te dijo eso. Que es algo, algo fácil. Si me dejo llevar por las estadísticas de lo que pregunté en la calle, la expresión, eso es un queque, significa que algo es muy fácil. Así que supongo que es muy sencillo llegar desde aquí, el Parque de la Merced, hasta el Museo de los Niños. Vamos a ver. Te vas aquí, 300 este y 800 norte, y ahí está. De aquí esquina del banco, hacia abajo. No sé decirle esa dirección. Oeste, norte y sur, hacia el norte. Ah, sí, para dar direcciones, soy fatal. Son como 500 metros. Ay, es que... Ve acá, Vicky, yo sé que es por aquí, directo. 500 y queda muy bien al este, ¿verdad? Y 100 al norte. 500 metros del Banco Nacional, hacia el norte. 500 metros. Aquí, directo para abajo. ¿Cómo es el edificio del Museo de los Niños, para cuando yo lo vea, reconocerlo? Ah, no, grande, grande, grande. Amarillo tiene. Así es, un edificio grande, color amarillo tierno, y al que fue un queque llegar. Un queque que hicimos, y que por supuesto nos terminaremos de comer. Hasta la semana que viene. Y ya sabes, si me veo por la calle con cara despistado, ayúdeme, porque eso será que estoy perdido en Tiquicia. Bueno, la ventaja es que nosotros los ticos tenemos solución para todo, y aunque inventemos los puntos cardinales, ahí le vamos ayudando. Así es que usted tranquilo, querido extranjero perdido en Tiquicia, que yo creo que no va a andar muy perdido con nuestra buena voluntad y ganas de ayudarle. No se preocupe. Ahora vamos a conocer a Martina. Él es un hombre con un muy buen humor, amable, trabajador y respetuoso. Y todas esas cualidades lo han llevado al éxito en el oficio que realiza. Pero claro, es un oficio que no cualquiera podría realizar. Ya verán por qué lo buscan hasta los extranjeros para contratar sus servicios. En San Isidro del Huarco vive un artista cuya obra se ha dado a conocer ya en otros países. Y ese arte que muchos buscan surge de las manos de un hombre humilde que no esconde los secretos de su oficio, porque más bien disfruta enseñando todo cuanto sabe. Aquí en su taller pasa las horas aprovechando la riqueza que envuelve una simple hoja de la planta de cabulla. Así empieza lo que será un proceso completo que más tarde terminará en un artículo útil y hermoso. Mira, aquí estamos tejiendo una telita, llamamos una otra, es una tela, es para tejer alforjas. Pero como son varias hojas, entonces se teje una tela que llamamos para hacer varias alforjitas. O sea, usted no hace una, saca una serie. Antes se hacía en individual. Después yo agarré el sistema a hacer varias. Entre más largo el telar, menos se pierde material, más le rinde a uno. Uno tiene que amarrar menos veces estos mecáticos, que es lo más tedioso, amarrar los mecáticos. Todo empieza deshilachando la hoja. Sí, este, ir y cortar la hoja, rasparla. Se puede teñir, que como esto es un colectivo de mujeres y unas mujeres una, digamos la que teñe. Otra yo a veces le pago a una señora que me haga el hilo también, porque a veces yo no tengo tiempo. Toda su vida ha transcurrido metido en el trabajo y así aprendió a explotar la planta de cabulla. Con la maestría que ahora todos le conocen. Cuando uno ve el producto terminado, no se imagina el trabajo que lleva. Es que exactamente, por eso es que la gente, muy ingrata, piensa que eso, que uno abre estuvo y sale todo. Y no es así ya. Una cosa sí le digo Martina, la experiencia no se compra, ¿verdad? Ni se puede vender tampoco. ¿Desde hace cuántos años trabaja en esto usted? Sí, hay apenas como 62 años. O sea, que usted dejó el ombligo y empezó a darle a esto. A mí me sacaron de la escuela, digo yo 62, pero yo desde que tenía 11 años me sacaron de la escuela para irme a ganar 6 guiales por día. ¿Y para ese entonces qué tejían? ¿Bolsas? No, cuando eso era solo mecate, que llamábamos mecate polibra, mecate dio un hilo y se arrollaba en carruchas y porque antes no estaba el plástico. Entonces se llevaba las carruchas de hilo para amarrar las cajas. Don Juan Camacho, o Martina, como todos le conocen, no es un hombre egoísta. Él unió su conocimiento a un pequeño grupo de talentosas mujeres y juntos hicieron de su arte una pequeña empresa que avanza muy bien. Ellas aprendieron muy bien en oficio y ayudan en todos los sentidos, incluso a atender la sanita de exhibición. Bueno, el colectivo se compone por seis mujeres y Martina, que es el portador de tradición. Cada quien tiene su función, pero también hay productos que se hacen colectivamente. Las mujeres, por ejemplo, hacen sombreros, para darle un ejemplo, los sombreros los hace Martina, que hace el hilo, con la compañera, otra compañera que le ayuda también a hacer el hilo, y otra cose los sombreros a mano. Entonces, cada producto tiene su identidad, pero como somos un colectivo, ahí nos apoyamos unos a otros. El taller de Martina es visitado frecuentemente por extranjeros que, de alguna forma, llegaron a enamorarse de los productos que aquí se elaboran. Yo pasé aquí porque yo leí a este señor en Tico Times, y yo quería verlo con mis ojos, y yo todo lleno de ver él trabajando con las manos, con mucho amor, con mucho corazón, con cosas de Dios. ¿Le parece bonito ese arte? ¡Oh! Es un artista de calidad. Este mundo falta mucho ahora en este trabajo, porque todo ahora es plástico, solo, plástico ya, 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 en él, con todo amor, con todo corazón. Yo muy alegro. ¿Cuánto tardaría usted haciendo un sombrero así, de esta forma? ¡Ja, ja, 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 ja! No sé. Aquí el talento sobra para crear uno u otro artículo, pero lo mejor de todo es que la puerta del taller se mantiene abierta para quienes solo deseen observar el espectáculo de trabajar el hilo de la cabuna. Bueno, y como siempre, muy interesante poder conocer un poco más a fondo de esta técnica, pero llegó el momento de aprender muchísimo más, como es usual, los lunes. ¿Ya entramos a clases? Ya entramos, lo que pasa es que usted se salvó porque estaba de vacaciones, le dimos un permiso especial, porque estaba de vacaciones y porque está embarazada. ¡Ay, profe! ¡Muchachas! ¡Qué gusto de verlo, profe! Yo me metí aquí, no sé si estaba bien, ¿qué estaba? Está bien, allá ya lo estamos trabajando. Perfecto, novio, con bombos y platillos, yo estaba así toda. Yo dije, yo creía que no me iba a dar tiempo, estaba terminando de hacer cositas ahí en la dirección. Usted siempre trabajando, así lo que pasa. Qué trabajadera nos agarra, ¿verdad? Muy bien, está bien, porque la gente tiene mucho. Te traigo saludos de todo el mundo, ustedes. ¿En serio? ¿Qué quieres? Juancito, el que vende verduras por allá, la familia Mora en Escazú, la señora que sale a hacer ejercicio en bicicleta todas las mañanas, todo el mundo. ¿Saben quién les envió saludos hoy? Sí, don Luis Alberto Monge, el expresidente de la República. ¡No me digas! Me escribió, me escribió, sí, sí. ¿Ve usted? Dice que ve el programa y que me salude a Natalia, mi prima, mi sobrino, mi prima, dijo. A ver, gracias, nosotros somos algo. Y a Luzania, sí, sí, sí. Bueno, saludos para ellos, muchas gracias. Y a todos los que vieron saludos, sí. Bueno, ¿qué tenemos en la escuelita ya? Mira, tenemos una diversidad de temas que da gusto. ¿Está bien? ¿Con ensaladita? Sí, sí, viene bien surtidita. Eso me gusta, eso me gusta, todo un poco. Sí, precisamente les cuento. Don Carlos Poveda, del Cantón de Pava, nos dice en su comunicado. En tiempos antiguos era muy dado que las personas tuvieran tórzalos en la piel. ¿Escucharon algo de eso alguna vez? Yo decía, yo no estoy loca, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeñita era como algo más usual. ¿Verdad? Exacto. En los mitos ticos el galán dio un disque remedio, pero... Sí, obviamente hay animales también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces don Carlos nos dice, ¿cómo llegaban esos tórzalos allí a la piel de las personas? ¿Y por qué era tan difícil de extraerlos, sacarlos de allí? Pues don Carlos, le contamos que le tenemos una respuesta y le entramos de una vez y estas damas no dicen otra cosa. No, 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 por supuesto. Vamos, adelante. Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó Nuestro profe ya llegó La escuelita ya está aquí Nuestro profe va a enseñar Lo que conocemos como tórzalos es una mosca nativa del continente americano Un insecto que extrañamente cuando se encuentra en desarrollo, en estado de larva, busca la piel humana para parasitar O sea, para vivir alimentándose de ella Su permanencia en la piel de la persona provoca una especie de erupción dolorosa La cual tiene poca tendencia a infectarse Posiblemente porque la misma larva segrega antibióticos como una estrategia que le asegura tener alimento en buen estado La larva llega a la piel de la persona de manera muy singular Cuando uno de estos insectos es adulto hembra, atrapa al vuelo hasta 40 especies de otros insectos como moscas domésticas o mosquitos Y les deposita de 15 a 30 huevos en el vientre Cuando ese insecto que recibió los huevecillos se posa sobre algún vertebrado, que puede ser un animal o una persona Estos se eclosionan por el calor y las larvas que surgen de esos huevecillos intentan colarse bajo la piel Puede ser por la raíz de un pelo, por el agujero de alguna picadura, una cortada o por el mismo agujero que deja la picadura del insecto que porta los huevos Allí permanece dos meses alimentándose hasta que sale por sí sola y dos meses más tarde se convertirá en adulto El tórsalo es difícil de extraer porque tiene especie de pinzas o espinillas que se adhieren a la piel Hola profe, si sacáramos un promedio de la temperatura en los últimos 20 años, ¿hace más frío en el día o en la noche? Si nos preguntamos cuál es la hora más fría del día, posiblemente todos pensemos de inmediato en la noche, cuando el sol está ausente Pero no precisamente, porque la hora más fría del día se da casi siempre media hora después del amanecer Así lo demuestran las estadísticas hechas por expertos internacionales Quienes explican que por la noche la superficie terrestre irradia energía sin recibir ninguna fuente de calor Y así empieza a bajar la temperatura hasta la madrugada Y cuando llega el amanecer, el frío llega a su punto más elevado Los primeros rayos de sol llegan tan débiles y con tanta inclinación Que su calor es absorbido por la atmósfera antes de que lleguen a la tierra Cuando el sol empieza a subir, la radiación que llega al suelo crece Es allí cuando empieza a subir también la temperatura de manera paulatina Sin embargo, este es un proceso que puede variar según la región del planeta en que nos encontremos La estación y el clima, los frentes fríos, los vientos y las tormentas Pueden provocar una caída de la temperatura en cualquier momento del día Hola profe, ¿es cierto eso de que la calentura en los niños es muy peligrosa o es un mito? En casos en que los niños sufren alguna enfermedad común como una gripe o alguna otra causada por virus o bacterias Es normal que el cuerpo responda con mayor nivel de temperatura y mayor frecuencia del pulso y la respiración La subida en la temperatura nos sirve como un aviso natural de que algo sucede Pero en casos en que se presenta ya una deshidratación ligada a fiebres altas y prolongadas Si nos avisa de un cuadro que representa mayor peligro Por eso es importante en esos casos que los niños sean hidratados con mucho líquido Preferiblemente que contengan hidratos de carbono como los zumos de frutas y batidos Dichosamente son pocos los casos pero existen en los cuales la fiebre infantil es aviso de padecimientos graves Trastornos inflamatorios o escasez de glóbulos blancos provocada por leucemia entre otros males Les dije que venía variadita Pero todos hacemos promesas a inicio de año o por lo menos la gran mayoría de las personas Bueno y los periodistas y los presentadores de Informe 11 no son ninguna excepción ¿Por qué lo dicen? Ya van a ver ustedes la enmarcada Bueno es que la diferencia digamos en este caso es que las promesas de nosotros van a estar en el ojo público Literalmente, es en serio No me gusta mucho Todo el pueblo va a ser fiscal de que se cumplan esas promesas Bueno desde aprender a nadar hasta volar Esas son parte de las promesas que se cumplirán en un reality durante este 2016 Vean Bueno desde que tengo edad, unos 10, 9 años, aprendí a tocar guitarra Primero por ayuda de mi padre Después practicando en la casa, algunos estudios por ahí Pero casi que todo fue empírico Siempre me ha gustado demasiado el piano Creo que es un grandioso instrumento Pero nunca he tenido como el chance de sentarme verdaderamente a aprender Entonces prometo aprender a tocar piano Solo la voluntad y la disciplina lograrán que se cumplan Bueno a mi siempre me ha gustado lo que es ir a la montaña, caminar, andar por el bosque Y todo ese tipo de cosas Pero nunca he subido una montaña así como muy alta Lo que más he subido tal vez es la piedra de Cerrí una vez Y el pico blanco y me costó montones Pero yo prometo para este año Subir el chirripó hasta la puritita cima Usted vivirá paso a paso la aventura Bueno como todos ustedes saben Yo amo bailar, amo bailar salsa en línea Pero este año yo prometo Uy Dios mío que embarcada Este año yo prometo hacer un baile de salsa en línea Con alzadas incorporadas Con alzadas incluidas Y a la mano de Dios Voy a prepararme bastante para no aterrizar Esa es una de mis promesas Y también prometo Ay señores Cristo Prometo tirarme en parapente Yo ya tengo bastante miedo a las alturas Ya todo el equipo aquí de Informeón se lo sabe Pero quiero asumir ese riesgo Y me voy a tirar en parapente Por alguna razón que hasta el momento desconozco Nunca he sido muy amigo de las piscinas Y del mar y ese tipo de cosas Nunca aprendí a nadar Dicho de otra forma Por lo tanto yo les prometo Mis queridos amigos Que este año voy a dedicarme A aprender a hacerlo Voy a aprender a nadar Ya cuando aprenda si es que lo hago Tal vez les prometa otra cosa Como cruzar el océano pacífico Algo por el estilo Pero el momento voy a ver si lo logro Porque yo con el lago no quiero nada Bueno tengo que decirles que Yo para el canto ni en una misa Ni siendo parte de un coro Soy muy desafinado No tengo vida musical Por eso yo prometo este año Aprender a ser un cantante de categoría Y hasta algo más Llenar un escenario Y darles un concierto Eso yo lo prometo Promesas 2016 Síguelas en redes sociales Y en nuestro programa Bueno yo no sé A mi me encantan todas Pero alguna que otra Me sonó como a candidato político Exactamente Ay verdad que mucho Brin brin Yo creo que hay mucho proselitismo En todas esas promesas Pero Joan como es eso de aprender a nadar Eso es un reto grande Yo le cuento que esa promesa es A mi si me la pusieron difícil Usted sabe Si pero está muy bien Es útil aprender a nadar Eso de Luzania también está bien El agua a mi no me gusta ni en fresco Lo de Luzania Ay que bárbaro Si lo de Luzania Si lo veo yo difícil Usted sabe Lo de bailar no Porque ella es muy talentosa Y ya tiene mucha práctica Y una cargadilla Ella que es así toda guapetona Y flaquilla y bonita No creo que sea tan complicado Es que sí Pero eso otro de que Pero Luz Eso otro de que volar Eso sí Luz Y yo le cuento Que es algo serio Se la complicaron ¿Verdad? Compañeros que bárbaros Que embarcada En serio Decirlo es fácil Vean es que yo Yo tengo que hacer una Una No sé Una aclaración O tengo que Ya se va a hacer para atrás Ah no Vean yo le puedo decir una cosa Resulta que yo dije Ay promesas Ay voy a aprender esto Voy a aprender Y me dijeron No, no Tiene que ser algo Que usted le tenga miedo Algo que en serio Tiene que concentrarse Que tenga que meditar Y todo antes de Entonces Recuerde que no es tan fácil Cosas difíciles realmente Vense ahí como un papelote En el aire ¿Verdad? Ay no compañeros Bueno yo Y usted también Con eso de la nada Le cuento que todos Vamos a estar así atentos A ver qué Uy Vamos a ver hasta dónde Y faltan más Sí faltan más Faltan más Todos nuestros compañeros Hicieron una promesa Si usted quiere saber De qué se trata La verdad es que yo todavía No estoy tan decidido Vamos a ver Está muy pendiente Y les cuento una cosa Bueno no somos los únicos ¿Verdad? No Faltan otros Sí 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 faltan más Vamos a seguir Mostrándoles algunas promesas Del resto del elenco De informe 11 De todos los compañeros A ver cuáles son esas promesas En el resto de la semana En el resto de la semana Vamos a ir viendo ahí Qué prometieron otros compañeros Y hasta dónde va a llegar Porque les vamos a dar seguimiento Muy bien Bueno Lucy tiene más información Que yo creo que está Bastante interesante Vamos a ver Lucy Que sí que está muy interesante Y es que doña Joaquina Es una mujer Con un valioso don Algo que la caracteriza Es que siempre anda descalza Y por eso se ganó el cariño De la gente de San Pablo De León Cortés Donde no hay una sola pega Que ella no pueda curar Descalza y feliz Así es doña Joaquina Una mujer con un don Que siempre ayuda A los vecinos de su pueblo Bueno María ¿Cómo siguió usted la pellita? Gracias a Dios me siento mejorcita Pero Todavía le ocupa más Quisiera que me diera Otro chiquitito Sí, sí puede Sí, entonces doña María Que quieran que sea ahí Para Para hacerle una media Pasadita Una cosita Ok Doña Joaquina Es famosa por curar Las llamadas pegas Algo que aprendió De sus padres Quienes también Hacían lo mismo Bueno yo tengo Un montón de años De conocerla Y Efectiva como asobadora Muy buena gente Mis papás me enseñaron Cuando tenía la edad De 14 años Estaba soltera En la casa Y ellos me Ellos soban La gente que llegaba Entonces me enseñaron A mí a que A que yo hiciera Las sobas también ¿Qué es lo que se le ofrece a usted? ¿Que le ha hecho la sobadita? De Dios Joaquina Es que vengo Porque ahí me siento Un poquillo fregado Como debe ser una pega Porque ahí siento La panza la tengo Toda Toda Alientada Y Y me siento Me siento muy mal Vengo a ver Pero no tiene mal No tiene mal de estómago No, no, no No, no No más mal Sí, mal Me siento muy mal Se la ve Que anda descalcita Ella dice Que se encuentra mejor Andando Sin zapatos Que Con zapatos Sí, todo el tiempo Ando así Zapata pelada Es que yo Los zapatos me estorban Viera Yo voy a hacer un mandado Allá al centro Y me pongo los zapatillos Y apenas vengo entrando Los tiros Ahí a la par Porque no me gusta Pero esta singular Sobadora También tiene sus remedios Para las pegas Sobre todo Cuando las mismas Son muy fuertes Esto es mandarina Y yo le Le devuelvo Un poquitico De De Azúcar Una Una media cucharadita Chiquitica Y después Le echo El bicarbonato Y lo disuelve Y después Se lo toma A la persona ¿Para qué lo hace usted eso? Para que la persona Empiece a eructar Empieza a eructar Y entonces Bota los gases Que tiene Ahí Entonces Uno Le va Sobando La persona Uno Vende Le va Crujiendo Como Le va Zafándola Y Incluso Hay personas Aquí Que Que llegan Como le digo Hasta que Vienen Abombados De la Ventazón Y me dicen Tal vez Que no Han ido A servicio Ya en tres días Sin ir Entonces Otro día Vienen A la segunda Sobada Y ya les Pregunto Y me dicen Doña Joaquina Gracias a Dios Y a usted Ya fui al servicio Casada Y con once hijos Ya mayores Doña Joaquina De sesenta y ocho años Está feliz De poder ayudar A su vecino Algo que hace Sin esperar Nada a cambio Bueno Ya me siento mejor Doña Joaquina Mañana Si tiene Tiempito Se da otra Vuelta Está bien Está bien Bueno Dios lo bendiga Igual Muchas 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 Ven Ya vimos con nuestros propios ojos Por Joaquina O más bien Por No hay pega Que no ocurre Y yo no sé Quien tiene más trabajo Enero Si los rezadores O los sobadores Como Doña Joaquina Bueno Le cuento Con tanta Comedera Está peleado ¿Verdad que sí? Bueno Más adelante Tendremos muchísimas Más historias Tenemos la segunda parte De la escuelita Que está Pero buenísima Así que Si usted quiere aprender Con nosotros Quédese Que ya regresamos Más adelante Bueno Pero no su talento Con la guitarra La historia De la cruz Del milagre Leo Ya Y nos complace Muchísimo Que siga con nosotros Lo prometido Es deuda Así que vamos a seguir Les llevando más historias La de un hombre Bastante Increíble Diríamos Tanto su historia Como él Pues Por un accidente Estuvo a punto De perder Lo que más disfruta En su vida Pero su fe Su positivismo Y el empeño Por sobreponerse Lo llevó a recuperar Eso que parecía Imposible Sinceramente Esto no es algo Que haga muy seguido Pero si en algún momento El tiempo lo permite Don William Empieza a chinear Los instrumentos Que le dan vida Han pasado varios años Ya de un tractor Atrapó su brazo Y se lo dejó Para siempre Pero inquieto Como es Supo salir adelante Y superar Con toda efectividad Ese difícil pasaje Que surgió En su vida Con la ayuda De un buen amigo Y su esfuerzo Inagotable Por reconquistar La guitarra Don William Volvió a la música Mejor que nunca Su espectáculo Está siempre lleno De buenas canciones Pero sobre todo Del mensaje ineludible De que cualquier episodio En la vida Por fuerte que sea Debe enfrentarse Con fe Y optimismo Tiene usted en su caso Una excelente amiga ¿Qué es esa prótesis Que se construyó O que se la construyeron? Es una excelente amiga Es correcto Sí Me la construyeron Y le hemos hecho detallitos Pero ahí está ya Casi, casi Digamos En el último En el último detalle Exactamente Pero usted ya con ella Se siente comodísimo No tiene problema Exactamente sí Recuperó todo lo que Usted podía hacer Y ahí sí Yo pienso que sí Recuperé todo Lo que podía hacer Y lo que Mucho estimo Digamos No será lo que más estimo Pero lo que mucho estimo Y gracias a Dios Porque bien quemado La música le da vida A la gente Gracias a Dios Eso me da vida Nos da vida A toda nuestra familia Y a todo el que la escucha Que eso exactamente Es el ser La música Es lucirla Para que se alegren Las personas Se alegren En resumen ¿Usted cree que su vida No sería la misma Si no hubiera construido Esa prácte Ah, eso Póngale la firma No fuera la misma Mi vida no sería igual Pero la música No es todo en su vida Basta con acompañarlo En un día de trabajo En el capital Para enterarse De que Es parte inseparable En su rutina Es la otra parte De sus quehaceres Que le da una inyección Para vivir Pero Cuando la jornada En el capital Termina La música Vuelve a su vida Y en su casa Todos disfrutan De un agradable momento Cuando pasó lo del accidente Con Don William Usted dijo Se acabó la guitarra Aquí no más Guitarra Sí, fue lo más doloroso Para mí Porque yo pensé Que iba a perder Ya la guitarra Y bueno Aparte también La vida de él Que no iba a ser igual Y no Fue tan valiente Que A los ocho días Ya venía para la finca Con el chapulín ¿Qué tan importante Es la música en su casa? Ya Una alegría Una alegría de todos Ahí Primero las guitarras Y después la fiesta Sí Ahí La principal La guitarra En todas las fiestas ¿Así enamoró usted de su señora? Punta de guitarra Bueno, ella dice Yo no sé si Yo no sé si era cierto ¿Es ella la que lo dice? Sí, sí Es ella la que lo dice ¿Qué recuerda usted del accidente? ¿Hace cuánto fue? Trece años Hizo En la misma casa fue Ahí a la par de la casa Sí, ahí fue Sin mucho detalle ¿Fue con una máquina Algo así de verdad? Con una máquina así Chapulín ahí Que maneja el tanque El atomizo Ahí la barra Esta me agarró Y me arrancó la mano Muy bien Esta entrevista Y doña Mari Podría ser mucho más larga Pero tengo un problemón Sí Que este público Que tiene usted ahí tan fiel Y quiere que ustedes Sigan tocando Sí, pues Podría ser que nos echemos Otra pieza Sí, sí, sí Claro Con muchísimo gusto A reempugle a la música Eso Los elegidos Se ofrecieron a ayudarle Y al momento Muchos hombres se juntaron Palos y hachas Y unos y otros En caballo Y todos juntos Se fueron a la cañada Sacaremos ese güey De la barrancha Sacaremos ese güey De la barrancha Sacaremos ese güey De la barrancha La capacidad De don William Barrantes Está más que demostrada Es asunto De que tome la guitarra En sus manos Para que todos Se apunten con él Para formar Un buen espectáculo De la barrancha Sacaremos ese güey De la barrancha Sacaremos ese güey De la barrancha A la barrancha Sacaremos ese güey Don William Don William Decidimos emprender Una aventura Para conocer un monumento Que guarda la historia De una promesa cumplida La Cruz de Leo En quebrada del rincón De Zaragoza De Palmares Existe una fascinante historia Algunos de sus pobladores Hablan de una cruz puesta Para evitar la muerte de animales Pero muy pocos La han visto La misma Está oculta en la montaña Por eso fuimos a buscarla Buenas señor ¿Cómo estás señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias Mira, ando buscando La historia de una cruz Aquí en el pueblo Mira, ahí arriba Ahí la famosa Cruz de Leo La Cruz de Leo Ah, sí Es muy difícil llegar Sí, es bastante difícil llegar La verdad Pucha, yo pensaba irme Caminando No, no, no Es muy difícil Está muy largo Es un camino muy, muy, muy pendiente Si gusta, lo llevo en carro Y ahí te voy contando la historia Ah, buenísimo Claro Vamos entonces Bueno, vámonos entonces Perfecto Es difícil llegar ahí Por lo que veo Hay que subir Con un 4x4 Sí Solo con un 4x4 Y es una cuesta Bastante, bastante, bastante Bastante parada Y... ¿Qué le digo? Aquí Un carro sencillo No trepa Hay que hacer doble tracción Si no, no trepa Subimos por un camino escarpado Una trocha de barro Nos conduce hasta la altura De mil metros Sobre el nivel del mar Tras subir por cafetales Atravesamos Atravesamos Una montaña Y la encontramos Se trata de la cruz De Leo Colocada ahí En el año de 1960 Por el antiguo dueño De la finca Conocido Como Leo Castillo ¿Cómo hicieron Para traer hasta aquí A esta cruz? Yo, yo Yo entiendo por la historia Que fue con bueyes Hasta más o menos 1300 metros De su venida del mar Es la altura Más o menos Y aquí Unos 100 metros más Que las vieron al hombro Los señores Las vieron al hombro Con sacos El cemento Donald Decidió limpiar Los alrededores De la cruz La misma Antes de quedar Abandonada Era muy frecuentada Según cuentan Hasta tenía Dos imágenes De gran valor Don Donald ¿Cuál es la razón De que esta Esta parte exista Y como que Hubo algo aquí Sí Aquí había San José Estaba en un lado La Virgen María Con el chiquito Con el niño Dios en otro lado Eran dos figuras Muy bonitas Con adornos De perlas De oro En los ojos Pero ya imagínense Que poder que hago La gente Se la llevó Le arrancaron la cabeza A los dos A las dos estatuas Y le arrancaron Los ojitos Y desaparecieron todos Y entonces Quitaron el resto Sí Se quitó lo demás ¿Qué hizo un hombre Traer esta cruz Esta aquí? El señor Don Leo Castillo El finado Don Leo Castillo Que en paz descanse Que Dios tenga la gloria Tenía una finca Esta finca era De ganado Y era muy Muy peñúa Pero mucha peña Entonces se le mataba Mucho al ganado Y una vez Que puso la cruz ¿Qué pasó con el ganado? Sí Y aparentemente Todo paró Pero él se aburrió ya Y al tiempo Vendió la finca Y ya Vendió el ganado que tenía Y quedó la cruz aquí Como un recuerdo 55 años después De su colocación La cruz Resiste la prueba Del tiempo Ya no hay finca De repasto Ni ganado Que pierda la vida En los lindos Que la rodean El finquero Falleció Pero su promesa Dio nombre A una montaña El cerro De la cruz De Leo En minutos Regresamos Con la espelita Y el profe Giovanni Calderón Será cierto Que los cuervos Y sofilotes Pelan a sus muertos Regresamos Con más Gracias por seguirnos Permitiendo Ser su compañía De la noche Nuevamente Profe Y para enseñarnos E instruirnos Me parece bien La segunda parte De la escuelita Con todo gusto Con más cariño Con más cariño Que nunca Ajá Profe Y como por donde anda Si usted le pasa El chino Que está buenísimo A la segunda parte Con razón Yo los veía Habla y habla Ahora durante el corte comercial Yo que estarán hablando Suelte la sopa Profe Por favor ¿Les gusta la carne? Pues sí En la noche ya no mucha Porque viene uno A comerse toda la carne De la digestión Sí Pero me encanta Bueno resulta que Muchas veces Las personas ven en su plato Un bistec de res Bien sabroso Pero también ven sobre él Algún poquito de líquido Que parece ser sangre Ajá Pasa Es una pregunta Sí por ejemplo Con el hígado Los bistecsitos de hígado Pasa mucho A mucha gente no le gusta Y sí pasa Les digo Para ser secreto Perdón Profe Parezco el galán Yo ya Ya parezco el galán Con mis remedios Dice mi abuelita Y mi mamá Que usted agarra el hígado Lo mete en leche Y solucionado el problema Ahora sí Discúlpeme Los secretillos de cocina Bueno muy bien Bueno a algunas personas Ese bistec A medio cocinar Y ese residuo De aparente sangre No les molesta Mucho tal vez Pero a otros sí Como a don Mario Salazar Que nos envía esa pregunta Dice ¿Por qué razón La carne guarda tanta sangre Que a veces En el plato la vemos Buena pregunta Le preparamos una respuesta Bueno A prestar atención A todos Vamos a verla de una vez Para algunas personas No es problema Encontrar en su plato Un trozo de carne A medio cocinar Y que este contenga Algún residuo De lo que pareciera ser sangre Pero a otras personas Si les parece molesto Sin embargo Ese líquido rojizo Según expertos No es precisamente sangre Sino Agua Explica Explica que la carne Que la carne que consumimos Es tejido muscular Y como tal Contiene una cantidad Importante de agua Cuando un animal Es sacrificado Con fines de aprovechar Su carne Se deja desangrar Por completo Y solo quedarán Algunos restos de sangre En las vísceras Como pulmones O corazón Cuando las partes Del animal Llegan al punto De comercio Ya está desangrada Por completo Pero aún mantiene El agua Dentro de su tejido muscular Si no fuera así La carne estaría Sumamente dura Por eso cuando se cocina Más de la cuenta Se pone dura Pues pierde Toda el agua Y la elasticidad Esa agua de color rojo Que vemos en el trozo De carne Cuando se deja Medio cocinar Toma ese color Porque contiene Una proteína Llamada Mioglobina La cual contiene hierro Y es la que se encarga De almacenar oxígeno En las células musculares Le da el color rojizo A la carne Y al agua Que contiene Hola profe Es cierto que cuando Un cuervo muere Los demás velan El cadáver En varias ocasiones Se han documentado casos En que los cuervos Velan a los cadáveres Cuando uno de los suyos Muere Y tomando en cuenta El color negro Que caracteriza a esta ave Resulta muy apropiado En momentos En que se guarda el luto En el mundo animal Cuando un individuo muere Lo normal es que Se dé un interés pasajero Hacia el cuerpo sin vida A excepción del elefante Que suele tocar Los restos De los semejantes caídos Y así otras excepciones Pero realmente muy pocas En el caso de los cuervos Si realizan una especie De rito Y según un riguroso estudio De la universidad De Washington Publicado internacionalmente Lo hacen por instinto De supervivencia Explican que Observando el cuerpo De un ejemplar muerto Los demás cuervos Aprenden Que tipo De depredadores Viven en un área Determinada Y que son amenaza Para ellos Y así se mantienen Alejados de zonas Donde ha muerto Alguno de los suyos Aunque allí El alimento Sea abundante Hola profe Quisiera saber ¿Cuál es la mariposa Más grande que existe? El mundo de las mariposas Está lleno de formas Movimientos y colores Pero también existen Gran variedad En tamaños Y entre las más grandes Existen tres especies Que sobresalen De manera que no es una sola La que se deja el título Como la más grande Primero Una de ellas Es la llamada Alas de pájaro Reina Alejandra De día Este insecto Aparece con una envergadura De hasta 31 centímetros Es decir Su medida Con las alas Completamente abiertas Lastimosamente Se encuentra en peligro De extensión Y quedan algunas de ellas En la región De Papua Nueva Guinea En Indonesia Luego aparece también Entre las tres más grandes La mariposa emperador Que habita desde México Hasta América del Sur Igual que la anterior Suele llegar a los 31 centímetros De envergadura Y la tercera de ellas Es la atlas Tal como la emperador Es nocturna Y su medida Es de 25 a 30 centímetros Habita en algunas regiones De China E Indonesia Hola profe ¿Cómo hacen las ballenas Jorobadas para saltar Fuera del agua Si son sumamente pesadas? En el mundo de las ballenas Los ejemplares adultos Pueden alcanzar Hasta 30 toneladas de peso Lo mismo que un gran camión Con todo y su carga Y alcanzan Hasta 12 metros de longitud Sin embargo En muchas ocasiones Con toda agilidad Se les ve saltar Para sobresalir De la superficie del agua Una ballena jorobada Para alimentarse Nada en espiral En un pequeño espacio Liberando burbujas Que envuelven A un banco de peces Y la ballena luego Salta sobre ellas Hagazmente Para engullirlas Esta forma de saltar Y de moverse Llama la atención De los científicos Quienes han descubierto Que la ballena jorobada Guarda su secreto En la forma De sus aletas Resulta que el borde Anterior de ellas No es liso Como la de un avión Sino Contiene una serie De protuberancias Que aumentan La fuerza de ascenso Y reducen La resistencia Del agua Para avanzar Los abultamientos Hacen que el agua Fluya rápido Por encima de la aleta Con movimientos circulares Organizados Si la aleta Fuera lisa Esta no podría Ser movimientos circulares Porque el agua Se arremolinaría Desordenada Detrás de la aleta Y no se formaría Ninguna fuerza de ascenso Al agua que contiene Muy, muy interesante Esta segunda parte Lo de la mariposa Eso de la ballena Yo no lo puedo De la ballena No, no, no No puedo creerlo Es que es impresionante La madre naturaleza Las cosas que hace ¿Verdad? Datos que nos sorprenden Siempre, ¿verdad? Yo, bueno Me retiro ya Pero agradecido Agradecido con toda la gente Que nos asesora Gracias a usted Que ustedes conocen Con el doctor Mauro Fernández Don Daniel Pizarro Don Manrique Vindas Y la gente Del Museo de Insectos De la Universidad de Costa Rica Don Raúl Arias El Perico de los Palotes Y yo me quedo concentrado Perico de los Palotes Bueno Gracias a todo el equipo Que hace posible la escuelita Y esperaremos ansiosos Que sea el lunes nuevamente Para responder Todas esas preguntas Que le han enviado Gracias a ustedes Por su atención En este segmento Bueno, vamos a hacer entonces Le vamos a dar un receso, profe ¿Le vamos a dar un receso? Nosotros le vamos a dar un receso Está bien Así que bueno Sigan ustedes Unos segunditos Y nosotros ya casi estamos de vuelta Bueno, hasta aquí nos llegó La fiesta de hoy Así es Pero mañana A partir de las nueve Tendremos más historias Tendremos a Cinellamo Tendremos Y casi digo el mochilero Pero no Mañana lo que vamos a tener Es el posómetro Porque vamos a tener Uy, uy, eso Al inicio Al posómetro ¿Te acuerdas el año pasado? Claro, de acuerdo Nos mandaron a Nati y a mí A la posa A la posa ganadora Nos fuimos a tapar ese redondo Y la pasamos genial Sí, sí, sí Y bueno, quien quita un quite Y este año Nos llevan también Bueno, me llevan Ustedes Yo voy a comer huevos duros Yo me voy a Sí, sí Yo me voy a ir de dama De compañía De todo el equipo Bueno, hasta aquí nos llegó La fiesta de hoy Así es Pero mañana A partir de las nueve Tendremos más historias Tendremos a Cinellamo Tendremos Y casi digo el mochilero Pero no Mañana lo que vamos a tener Es el posómetro Porque vamos a tener Uy, eso me encanta Al posómetro ¿Te acuerdas el año pasado? Claro, de acuerdo Nos mandaron a Nati y a mí A la posa A la posa ganadora Nos fuimos a tapar ese redondo Y la pasamos genial Sí, sí Y bueno, quien quita un quite Y este año Nos llevan también Bueno, me llevan Ustedes Yo voy a comer huevos duros Yo me voy a Sí, sí Yo me voy de dama De compañía De todo el equipo A todas estas secciones Que estamos nosotros Brindándoles este año Y bueno, pues por ahora Les deseamos que tengan Muy buena noche Que Diosito los bendiga Esperen muchas sorpresas Porque este 2016 De verdad Que como siempre Queremos sorprenderlos Queremos que nos acompañen Así que ustedes Sigan muy pendientes Bendiciones y buenas noches Señores padres y madres de familia De conformidad con la ley 7.440 A partir de esta hora Inicia la programación Para adultos Por lo que algunos De los programas Que se transmiten Han sido considerados Por su contenido Exclusivamente Para personas mayores De edad La Comisión de Control Y Calificación De Espectáculos Públicos Del Ministerio de Justicia Y esta empresa Les recuerda Su responsabilidad De velar por los programas Que ven las personas Menores de edad Hola Buenas noches Que gusto Bienvenidos y bienvenidas ¿Cómo están? Súper Ah no, ahora sí Ah no Ya le les ponen Ya ¿Quién no había deseado Que al ser así como El queso Y el jamón Desemparedado Que a un lado Se llama pan Mariana Y al otro Se llama pan Ya le Hola, hola Muy buenas noches A todos ustedes En casita Por acompañarnos Hoy lunes Once de enero Estamos más que felices Porque esté ahí En la pantallita Y ojo Tenemos sazón Sazón nuevo Tenemos una invitada especial Que se tiene que conocer Bueno, ya la he visto Por su parte de nuestras notas Hemos sabido un poquito De su estilo de vida Pero hoy está de presentadora Así que démosle Una gran bienvenida A nuestra compañera Por hoy y mañana Candy Bermúdez Ay Mire usted Candy Bermúdez Hola ¿Cómo es? Muy bien Bienvenida Candy Bermúdez Bienvenida Pero ven A partir Salud Salud A todos ¿Cómo les va? Bien Bien ¿Cómo está? Bien Le presento a Yale Verahí ¿Usted la conoce? Mucho gusto Yale Claro que sí Ella es la Mariana Loranca Sí Nos conocimos Por supuesto Aquí ha dicho Que aquí hace falta Una rubia Usted sabe Eso es cierto Pero hay que Yo no sé ¿Ustedes quieren una vuelta? Sí ¿Vuelta? ¿Vuelta? Bueno y cuando gusten Mírense Ah no hay palabras Es guapa Con dos piernas Mírense ¿Qué tal? ¿Qué tal que chuman mi tefló A la hora de grabar? O sea Mírense 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 Qué bárbaro A mí me encantaría Como que usted hoy Me complaciera Más adelante Así No sé Usted podría decir Como cambiarse Para que la vean también Así como En un pantaloncito Bien apretadito Digo yo No se podrá Claro, claro, claro Ahora vamos a Hacer un cambio Entonces De complacencia Y a los señores De la casa Y a los señores De la casa Usted sabe Los señores de la casa Hoy no duerme ¿Verdad señor? Ay quién lo ve Quién lo ve Pero bueno Bienvenida Siéntate como en su casa Que dicha que vino Tenemos un programa Lleno de mucha información Cierto Así es Bueno ¿Y sabe qué? ¿Usted se dio cuenta Que Luisga se casó? Sí Me dio cuenta Claro Eso y más Vamos a tener esta noche Porque tenemos todos los detalles ¿Sabe qué? De la boda de Luisga Y su ya esposa Laura Esquivel Porque se casaron En el playa de Juco Un atardecer Con muchos invitados Dicen que casi 400 invitados Y miren el look Ahora vamos a hablar De esto y más Porque este tema Se las trae Hay gente que está de acuerdo Otros están En desacuerdo Pero la boda De Luisga Ya fue Y fue el fin de semana Pues mira Bastante arriesgados Con sus vestuarios Y eso me gusta mucho Por lo menos Luisga Con esa camisa Yo pensé que él Era el chef De la boda Pero más adelante Vamos a hablar De esto Ojo Kate del Castillo Y sus contactos Con el Chapo Guzmán Esto es un tema Que bueno A más de uno Lo ha tenido Este En ascuas Nervioso Con la boca abierta ¿Qué tiene que ver Kate del Castillo Y el Chapo Guzmán En todo este asunto Bueno y una entrevista Que se filta Y se escapa Se ocultó Luego se filtró También involucra Sean Penn El actor de Hollywood Así que Usted conoce a Kate del Castillo La ha visto En una novela Que se llama La Reina del Sur Dicen por ahí Ella como que le gustó Todo esto ¿Verdad? Si bueno Yo en realidad ¿Será que sigue metida? Si si vi Que hizo una telenovela Algo tiene que ver Con el tema Del tráfico Y todo eso Pero bueno Hay que ver A ver Candy Pero además Ojo Póngame mucha atención Porque Verónica González Presentadora De nuestra casa Repreter Mostró un cuerpazo En sus fotos de verano Así como usted lo escucha Desde la playa Nos enseña Pues el cuerpazo Que ya sabíamos Que tenía esta mujer Porque Miss Costa Rica Modelo Y además ahora Sigue vigente Siendo presentadora De televisión Nada más y nada menos Que de giros Así que aquí vamos a ver El resto de estas fotos Para que usted también Que guapa Que guapa Bueno los 90 minutos Por la vida Fueron este el fin de semana Y tenemos los detalles Lo que mucha gente Quizás ni se imagina Que pasó Lo que el ojo Incluso vio En este ¿Qué campeonato se puede decir? Una copa Una copa Que fue el fin de semana En el Estadio Nacional Y tenemos detalles Que usted me va a quedar Boquiabierto Todo esto y más Esta noche Así que Pónganse cómodos Señor y señora Porque tenemos 60 minutos cargados De mucha información Para los espectáculos Y hoy 23 de las mujeres Miren ustedes No, la verdad no Bueno ahora hablamos De las redes sociales Ahorita vamos a Pronto se va a hacer uno Pero bueno Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos Con más Aquelitos Aquí ¿Haz el centro niños? Lucas Amárrate los zapatos Tú tienes grandes sueños Para tus hijos Y el primer paso Es prepararlos Para la escuela Ven a Payless Y aprovecha la oferta Regresa a clases Con una gran selección De zapatos escolares Para niños A todos les gusta Payless Si alguna vez Te sentiste solo Si ayer creías Todo era gris Yo quiero que me tomes La mano Para que nos podamos guiar Todo puede Sucrear Si estamos juntos Es hoy El tiempo que tenemos Es hoy Y hoy Invitaremos a volar Es hoy A todas estas secciones Que estamos nosotros Brindándoles este año Y bueno Pues por ahora Les deseamos Que tengan muy buena noche Que Diosito los bendiga Esperen muchas sorpresas Porque este 2016 De verdad Que como siempre Queremos sorprenderlos Queremos que nos acompañen Así que ustedes Sigan muy pendientes Bendiciones y buenas noches Gracias por ver el video